Una enorme responsabilidad, he tenido la posibilidad de trabajar en el Consejo del Ente como asesor durante casi 10 años, conozco el Consejo, después fui a tener la posibilidad de ser concejal durante 3 años, he interactuado con el presidente del Consejo, con el actual, con la anterior, Leila Lullones, y también con la anterior a ella que es la don Espinoza, que también va a ser concejal, por lo cual algo conozco del esquema interno de trabajo. Uno tiene mucha expectativa de poder llevar adelante una gestión importante y novedosa en algunos aspectos respecto del ejercicio de la presidencia. La primera sesión del nuevo Consejo es el día 12, que es la última del periodo ordinario, y bueno, si eso fuera así, va a ser una sesión de sema trate más importante, por lo cual uno estima que va a ser una sesión con cierto nivel de complejidad, pero bueno, uno espera también llevar adelante de la mejor manera, teniendo en cuenta que ya ha sido concejal, que he visto cómo funciona ese lugar institucional, así que bueno, esperando no defraudar a los compañeros y compañeras que me han propuesto en ese lugar.